Bien, seguimos con más informe regional y vamos a tomar contacto con María Laura Moscato en la ciudad de Funes, la casa del donante, y bueno, están preparando una nueva campaña de donantes de sangre. Laura, ¿qué tal? Buen mediodía. Y bueno, un poco contar cómo se están llevando adelante los últimos detalles y tenemos entendido que esto ha colmado todas las expectativas que ustedes tenían. Bienvenida, Laura. Gracias, Mario. Muy buenos días. Sí, realmente es algo maravilloso que es debido al trabajo que venimos realizando desde hace tanto tiempo y bueno, la solidaridad de los funenses que realmente se suman y quieren ayudar al otro. Y bueno, es realmente maravilloso lo que pasó en esta colecta fue realmente maravilloso. Laura, recordamos que va a ser este sábado, ¿no? La colección, el viernes, perdón. No, el sábado 8 de agosto en el Club Funes, agradecerle como siempre al club, agradecerle a la municipalidad de Funes que bueno, que nos ayudó, que apenas nos pudimos juntar para poder pedirle su colaboración, nos dijeron que sí. Así que, bueno, agradecidos a todos y en primer lugar a los donantes. El horario de la colecta va a ser de 9 de la mañana a 13 horas. Como todos saben, por esta pandemia la cual estamos atravesando, toda la colecta está organizada por un protocolo nacional que debemos cumplir, que bueno, que nos hace que cuidemos al donante, a las personas que vienen a trabajar y a la ciudadanía en general, ¿no? Ese es el objetivo. Laura, tenemos entendido que en pocas horas se complementó el cupo de donantes, es decir, la gente que online se fue anotando para participar de esta campaña. Sí, te podría decir que en 12 horas estuvo el cupo completo. Realmente eso demuestra que una vez más los donantes están predispuestos a ayudar a otro, que no hace falta que el pedido de sangre tenga un nombre, un apellido, sino que la toma de conciencia de ser donante voluntario y habitual de sangre se está logrando. Ese es el objetivo mayor que tenemos los que trabajamos en las colectas de sangre. Eso fue muy sorprendente para mí, la verdad que fue algo increíble. Y ya estamos armando una lista suplente de donantes para tenerlos en cuenta también y bueno, ver la posibilidad a futuro de realizar una próxima colecta de sangre, siempre y cuando, bueno, estén los permisos y nos permita el Centro Regional y Cudayo el poder realizarla. Laura, también, bueno, nos gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha sido en estos tiempos de pandemia. Santa Fe, a través del Cudayo, ha dado también lugares importantes, si se quiere, con la donación de órganos, ¿no? Santa Fe, otra vez, vuelve a estar en uno de los primeros lugares en relación a donantes de órganos para trasplante. Sí, en el día de ayer ha salido que Santa Fe está junto con Buenos Aires en uno de los primeros lugares como donantes de órganos. En estos tiempos de pandemia, en Santa Fe se han realizado 20 donaciones, o sea, para nosotros, para los que trabajamos en lo que es la concientización de la donación de órganos, los que recibimos nuestra segunda oportunidad de vida y trabajamos por tantos compañeros que están esperando y la van llevando como pueden, y también es un esfuerzo muy grande que realizamos para poder concientizar y darles a conocer a toda la ciudadanía que, bueno, que después de que nosotros ya no estamos en este mundo, podemos seguir dando vida a otras personas y ayudarlos a que puedan tener una oportunidad y cambiar rotundamente su forma de vivir día a día, ¿no? Así que realmente agradecer a esos donantes, agradecer a sus familias por respetar esa decisión que ellos tomaron en vida, porque eso es muy importante y es muy importante que nosotros como personas donantes podamos hablarlo en familia, poder charlarlo y decir, sí, soy donante y hacérselo saber a toda mi familia. Y que, bueno, que sea algo natural y que sea parte, porque es parte de la vida, la muerte es parte de esa vida. Así que realmente con todos los protocolos también que se llevan adelante para poder realizar una ablación de órganos, un proceso de donación, también tiene sus protocolos, pero no impide a que sigamos generando vida en otras personas. Bien. Laura, también, bueno, para ir redondeando también un poco la reflexión relacionado con los donantes de plasma, aquellas personas que han atravesado la enfermedad del COVID-19 y la donación de plasma para acompañar el tratamiento de otras personas. Eso también es muy importante. Sí, en estos momentos, bueno, el Centro Regional de Hemoterapia junto con el CUDAIO llevan adelante este estudio que es a nivel nacional. Así que, bueno, la convocatoria es para que todas las personas que pasaron por la enfermedad se comuniquen con el Centro Regional de Hemoterapia y puedan ver si pueden ser donantes, no le quitemos la posibilidad a muchas personas que están atravesando esta enfermedad a poder sobrellevarla de la mejor manera posible. Es una oportunidad que tenemos de poder darle al otro lo que está necesitando, que es importante, ¿no? Cuando hacemos una donación, sea de sangre, de plasma o de órganos. Es darle al otro lo que está necesitando. Laura, desearte todo lo mejor y los vamos a estar acompañando también desde aquí, ¿no? Informando y llevando todo esto que se trata de vida, por sobre todas las cosas. Así que, desearles todo lo mejor a vos y a tu equipo que te acompañe. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero también agradecer a la Municipalidad de Funes por el gran esfuerzo y acompañamiento que hizo en esta campaña para que salga lo mejor posible. Así que agradecerlo también. Y, bueno, repetir que es el sábado 8 a partir de las 9 de la mañana. Cada uno ya tiene su recordatorio del horario en el que tiene y fue inscripto. Y en el club Atlético Funes. Así que, bueno, cada uno le ha llegado su permiso de circulación. Está todo bien controlado por protocolo. Bien. Pasaba así, entonces, Laura Moscato, Casa del Donante, compartiendo un poco de esta campaña que se va a llevar el próximo sábado, donde ya todos los cupos se han llenado con anticipación. La gente se ha notado a través del sistema online para participar y ser, obviamente, colaborador de este gesto solidario que constantemente se necesita, que tiene que ver con la sangre. Uno nunca sabe por el momento que puede llegar a atravesar uno mismo, la familia o un amigo, alguien cercano. Entonces, allí está el grupo que trabaja de esta manera colectando sangre en la ciudad de Funes.